Ellos también se van a ver beneficiados con esta obra. Muchas gracias, señor presidente municipal, porque sabemos de su preocupación por las universitarios. Agradecemos enormemente porque esta era una demanda ya de la comunidad universitaria. Yo les comentaba hace unos momentos que incluso en época de lluvias se hace todavía más problemática la circulación en la avenida San Claudio. Y bueno, también con ustedes queremos hacer este compromiso de que nuestra institución se va a encargar de dar mantenimiento a las áreas verdes, de que estas áreas verdes que se van a rehabilitar se mantengan siempre así como deben de estar, verdes.